Así seguimos con la tercera parte de la historia de Julio Césaray. En este momento, como dije antes, estoy en la localidad de Yardino, siendo el 25 de julio del 2023. Así que le cedemos la palabra. Ahí alquilamos, como decía Leipolito Ligoyen, Leipolito Ligoyen, perdón, alquilamos el local de Atilio Latrónico e instalamos nuestro tercer local. Ya prácticamente teníamos una amistad con un agente de Córdoba, aquel que nos instalaba todos los negocios. Así que él venía, nos diseñaba y ponía la historia. Ahí instalamos nuestro tercer local. Y bueno, gracias a Dios empezamos muy bien también, con mucha fuerza. Pero bueno, empezaron a haber algunos inconvenientes, algunas situaciones en lo que era la empresa en sí. Las empresas empezaron a cambiar su postura. Había que, para poder mantener las cuentas y poder comprar bien, había que mantener las cuentas directos, nos imponían mayores montos de facturación y demás. Y en ese tiempo tomamos una determinación de abrir el cuarto local, que fue acá en Villezandie. Bueno, después surgieron muchos inconvenientes que creo que forman parte quizás ya de la parte más íntima de esta historia. Y bueno, lamentablemente, ya en el 96 empezamos con inconvenientes. Muchos problemas de robo interno que tuvimos. Se nos escaparon ciertos controles que tendríamos que haber hecho. Errores comerciales, errores de manejo propios, los míos, situaciones bancarias, el país, de por medio tuvimos el famoso tequilazo de México. Y eso no fue desploma. Malos manejos administrativos contables. Tuvimos la mala suerte de no contar con un asesoramiento adecuado. Y eso fue socavando las raíces de la empresa hasta que terminamos quebrando. Y sumado a eso, una situación bastante fea cuando cae en manos de abogados y demás. Tuvimos muchas extorsiones, muchas cosas tristes. ¿En qué año estamos hablando de esto? Entre el 96 y el 2003 aproximadamente. De por medio de ahí caímos en la gente en Córdoba que en vez de ayudarnos nos fundieron más. Y quedamos en la calle. ¿Tantos años, tanto luchar? Terminamos lamentablemente muy mal. Y también se nos cruzó otro amigo en su momento que me supo ayudar en las malas, que fue ahora ese séptimo, que nos facilitó un local para que pusiéramos ahí para poder empezar de vuelta. Nos prestó un local porque hasta nos habían hecho firmar una serie de papeles en el negocio y de un día para el otro quedamos en la calle. Perdimos todo. Fue muy triste, muy doloroso. Se perdió en vidas, cumplió de mi suegro. Después en el 2015 Mónica también heredó un cáncer terminal que en tres meses falleció. Por situaciones de la vida, por coyuntura de la vida, por tristezas, por cosas que a veces no se pueden... Se fueron juntas. Se fueron juntas. Así que bueno, gracias a Horacio pudimos empezar a retomar de vuelta alguna actividad y bueno, la historia continuó. Tuvimos un negocio de fiebrería, de artículos y en ese momento era una de las cosas que más se había salido así. De moda en ese momento. De moda, que eran los negocios de todo suelto por la situación del país. Ahí iba a comprar yo mejor. Y bueno, con Mónica armamos un negocio ahí que después terminó siendo una fiebrería importante. Después la vendí, se la vendí a la gente de Cordies. En ese momento, esa parte se llamaba La Nueva. Y me mudé a la esquina, pusimos una compraventa, fuimos agentes de personal, fuimos agentes de CTI, fuimos agentes de Claro. Y ahí nace la empresa de turismo Tres Cérritos, producto de un viaje semifamiliar a Salta a visitar la Virgen de los Tres Cérritos por esta misma situación, de soledad, de tristeza, de tantos años de esfuerzo que habían quedado en la nada. La empresa se la quedaron lamentablemente los que nos traicionaron, Ferreira y compañía. nos dejaron en la calle y pudimos sobrellevar y empezar de vuelta. Nos habíamos quedado sin casa porque habíamos perdido dos casas que teníamos, donde vivía mi suegra y en donde vivíamos nosotros. se había perdido el local y se había perdido el local de la calle Jujuy y se había perdido el local de la Casa Central que fueron rematados, absorbidos por gente interesada en que a uno le vaya mal, gente que todavía anda por la calle y que se sienten omnipotentes. Bueno, acá estamos, seguimos con dolores, con tristezas, pero siempre es con el sentimiento de que hay un Dios y que en algún momento se le justicia. De ahí, junto con Eduardo, con mi hijo, logramos fundar la empresa de turismo en otro cerrito, que la montamos ahí en la esquina y después nos mudamos, activamos un local en la galería. Ahí estuvimos hasta el 2020, en la época de la pandemia, donde se complicó bastante. Ya la empresa, ya veníamos pensando en que no sabíamos si íbamos a salir porque en ese momento era impresionante la cantidad de combis que había en Campiés del Monte y en una competencia hasta, si te diría, desleal. Había como 12, 13 camionetas de turismo, entonces no daba para mucho y justo en ese tiempo, en esa temporada que habíamos decidido en la temporada en el verano del 19 al 20, habíamos decidido tomar alguna determinación, justo acá de la pandemia, así que ahí decidimos cerrar y a los tres meses fundamos con Eduardo, mi hijo del medio y con Eric también, mi hijo menor, fundamos una empresa de distribución utilizando las camionetas que teníamos para transporte público, las transformamos, les sacamos los asientos y armamos una distribuidora de artículos de limpieza basado en lo que era la parte de papelería y en todo lo que era descarta. por eso estuvimos dos años trabajando, atendíamos desde el Valle Hermoso hasta Cerresuela, hasta San Carlos Mina, hasta Salzacate, obviamente con todas las intermedias, Capilla, la Cumbre. y a fin del año 2021, principio del 22, a mí me surge un tema de salud, lo cual me lleva a tener que dedicarme a enfrentarlo, bueno, mis hijos deciden que cerráramos la distribuidora, ellos se encargaron de hacer otro tipo de trabajo, que están en la actualidad haciendo eso, y así que desde ese momento hasta ahora me he ocupado de mi salud y es como que bajamos un poco los decibeles, y ahora el primero de mayo, como no me puedo quedar quieto, inauguramos con mi actual esposa, yo me volví a casar en octubre del año pasado con Eugenia, hemos logrado abrir acá en Villa Sardino una empresa de atención, alquiler de boxes para prestaciones de servicios médicos y de estética también, así que hace un mes y medio estamos con este proyecto nuevo. Y hagámosle el chivo, ¿cómo se llama el negocio? El negocio está instalado en la calle San Martín 180, de acá de la ciudad de Villa Sardino, y se llama Bienestar, está dedicado a, como te digo, es un boxe, es un salón muy lindo, esquilamos los espacios para que los profesionales puedan ofrecer sus servicios por medio de la empresa. Muy bien, así que ahí digamos sería lo último que ha hecho hasta ahora y bueno, seguramente seguir haciendo más cosas. Y lo más importante que estoy haciendo hoy es compartir un aso con vos. Bueno, yo le agradezco mucho su invitación, yo lo conozco desde niño a usted, como, bueno, muchas cosas. Muchas cosas uno ha compartido y trabajado con usted y le agradezco mucho. así ha trabajado mucha gente en Capilla y Monte, a ver si se acuerdan de algunos personajes, aparte de los mogollanos, si no le vamos a ir trayendo la memoria de los que han pasado por el super, para que después no me digan no me nombraste. porque por ahí... No, te imaginas que cuando estábamos con cuatro locales teníamos aproximadamente cincuenta empleados. Fuimos una empresa muy importante en el Valle Punita. Yo he sido en las cadenas de supermercados, he tenido consideración a nivel provincial, he sido invitado siempre a diferentes reuniones. Ahí se me excedió el tiempo, ahí vamos a cortar un poquito y ahora volvemos.